Con más de 25.000 ofertas de trabajo, en total fueron 17 ferias de empleo que se realizaron durante el mes de noviembre y diciembre donde participaron cerca de 250 empresas de diversos sectores productivos, pero con un especial énfasis en las del agro, quienes recibieron a más de 10.000 personas, muchas de las cuales vieron amenazada su fuente laboral como consecuencia de la pérdida de gran parte de la producción agrícola de la zona norte, centro y sur del país. Como gobierno estamos muy contentos porque hemos desarrollado un plan de emergencia agrícola muy potente a lo largo de todo el país y especialmente en las regiones afectadas por la helada. Hemos desarrollado cuatro grandes ejes en nuestro plan laboral, uno de ellos son las ferias laborales. Hemos realizado ya 17 ferias laborales a lo largo de todo Chile. En el día de hoy estamos finalizando esta feria, 25.000 cupos de trabajo, más de 250 empresas que han postulado, por lo tanto estamos muy contentos con esta iniciativa. En el día de hoy en la ciudad de Melipilla estamos ofreciendo 3.000 cupos de trabajo, son 17 empresas, muchas de ellas del mismo sector agrícola y por lo tanto estamos muy contentos. Ya había una buena convocatoria, recién estuve con algunas empresas que ya están incluso firmando los contratos de trabajo. Ya 10 jóvenes de la comuna de Melipilla ya se fueron hoy con sus contratos firmados y por lo tanto eso es lo que como gobierno hemos pretendido, lo que como gobierno queremos. Desde la plaza de armas de Melipilla que junto a Río Claro, en el Maule y Santa Cruz, en O'Higgins, fueron las últimas comunas donde se realizaron estas ferias. Hemos fortalecido el tema del empleo, este ha sido un gobierno del empleo, si por algo se ha recordado el gobierno del presidente Piñeras por la creación de empleo y además empleo de calidad. De los 864.000 nuevos empleos creados, más del 90% son con contrato de trabajo, más del 80% son con pago de cotizaciones y más del 75% son con contrato indefinido. Y la verdad es que eso nos tiene muy contentos, pero como no nos hemos quedado durmiendo los laureles, como se dice, es que hemos seguido trabajando y las 17 ferias laborales de emergencia agrícola son un ejemplo de aquello porque estamos con la ciudadanía y el día de hoy así lo hemos demostrado. Estas ferias se suben a otras medidas del plan de emergencia agrícola, como 15.000 subsidios a la contratación que a dos semanas de su implementación ha beneficiado a más de 1.200 personas y 5.000 becas de capacitación destinadas a mujeres en oficio del sector agrícola, con un apoyo económico de 100.000 pesos mensuales. Los cupos que se están ofreciendo en las ferias laborales no solamente son del área agrícola, en el día de hoy hay muchas empresas agrícolas que están ofreciendo trabajo, pero también hay otras empresas, está Walmart, está la empresa Bravísimo, hay empresas de recursos humanos, hay empresas del retail, por lo tanto, los cupos no solamente son empresas agrícolas. Nuestra principal preocupación e interés es que los trabajadores del mundo rural se queden en el mundo rural, no queremos que el trabajador del mundo agrícola emigre a otras áreas, por eso que hemos dado un énfasis especial a que los empleos que se ofrezcan el día de hoy sean ojalá empleos del mundo agrícola, pero en definitiva como Ministerio del Trabajo nuestra principal preocupación es que los trabajadores tengan trabajo, si lo tienen en el mundo rural mejor, pero si no lo tienen en el mundo rural abrirle las posibilidades a otros sectores productivos de manera que puedan encontrar trabajo en otras áreas también. Cable Noticias conversó con alguno de los usuarios de la feria laboral instalada en el sector Plaza de Armas. Bien, gracias a Dios, con Trepega y tengo que salir mañana a Cristina a trabajar. ¿Hace cuánto tiempo que estabas sin trabajo? Hace como siete meses, el pueblito Juacho por ahí, trabajaba dos días la semana, tres días, eso era lo que trabajaba. O sea, ¿califica como importante esta feria que se está haciendo Camel Vida? Sí, es importante, bueno, para todos los que estamos cesantes y la mayoría que tienen hijos, todos los niños chicos piden que comer y los adultos por último aguantan, pero los niños chicos, ellos les piden nomás. ¿Es interesante e importante la feria? Sí, es muy importante, bueno, para mí y para todo el personal que hay acá, es importante que se haga, ojalá en todo Chile, porque hay varios cesantes. José, ¿cómo te fue la feria laboral? Sí, me fue bien. ¿Sí? Sí. ¿Conseguiste trabajo? Sí, posibilidades para dos empresas, en Aristía y acá en Grupo Pro. ¿Por cuál te va a inclinar? Yo creo que por la Aristía, porque es de acá de Melipilla. ¿De cuándo que estás sin trabajo tú? No, hace poco, hace como cuatro días. ¿Califica como importante entonces esta feria que se está haciendo, dando muchas posibilidades? Sí, sí, es una buena oportunidad para la gente que está sin trabajo. El programa Chile Gestiona busca que cada subsecretaría apoye y coordine a los servicios de su sector en materias de gestión, para así mejorar la eficiencia de los recursos públicos.